Lo del baño siempre fue algo extra, ¿no? O sea, es como acá también lo hice y lo voy a volver a hacer. Siempre trato de salir adelante y de revolverme, pero está, como que a veces se te hace un poco difícil, ¿viste? Yo tengo un lavadero, pero yo no me quedo solo con el lavadero. Yo quiero implementar cosas, ya hace un año recién que lo tengo. Y voy a ver si puedo poner un poco dentro del rubro, vender jabón, perfume, desodorante, anexo, vas anexando cosas, capaz que pongo quiniela de repente, porque es una entrada más, ¿viste? Todo lo que sea para tener algo de ganancia es bienvenido. Acá viene todo el mundo a lavar ropa. Esta es... no es que no es solo un lavadero, porque es el lavadero, pero, no sé, nos juntamos a tomar mate, hacemos asado, ahí tenés el medio tanque con la leña. O sea, me encanta el trato con la gente a mí, me gusta. Gracias. Gracias. Gracias.